¡Un diapos! Oye, Richie. Mi abuela insiste con hacerte algo, preparar algo por lo que hiciste por ella, por los mercapazos. O sea, yo sé que todavía te debo la plata, pero... No te preocupes. No es necesario que me devuelvas la plata. Tampoco es necesario que me preparen algo. En serio. Se ve enfriar esto que le he preparado a Richie. ¿Quieres probarlo? A ver. ¡Qué rico! Me hace acordar a... A la sazón de tu mamá. ¿Qué vas a hacer, doña Julina? Si mi vieja no sabe ni freír un huevo. No, me hace acordar a cuando tenía ensayos con Jonathan en su casa y usted nos preparaba cena, sanguchitos, ¿se acuerda? Claro, ¿cómo me voy a olvidar? Si ustedes estaban muy ilusionados con voz y fama. Y yo, ilusionada con que se hicieran novios. Yo, Jonathan, ya te dejé el camino libre con Andrea. O sea, ¿qué más quieres? Bueno, no es así de fácil, ¿no? Yo he cometido muchos errores con ella. Yo también cometí muchos errores. Muchas mentiras, pero... ¿Sabes lo que hizo ella cuando al final me decidí a ser sincero? ¿Me perdonó? Quizás tú también podrías hacer lo mismo. Ustedes se llevaban tan bien. Cantaban todo el día. No sé, doña Julina. Desde esa presentación en voz y fama, Jonathan cambió conmigo. Y yo siento que dejó de ser sincero. Él tiene sus razones, hijita. ¿Usted sabe algo? El único que te puede contar es él. Yo te puedo decir que él no hizo nada malo. Y que te quiere muchísimo. Doña Julina, por favor, cuénteme qué pasó. Andrea. ¿Abril? No se me han dicho unas cosas horribles sobre Cali. ¿Qué? ¿Podemos hablar en otro lado, por favor? Sí. Doña Julina, después seguimos conversando. Gracias por todo. ¿Qué hablar de mi consejero sentimental? Ya, yo se lo digo, no más. Si quieres úsalo, déjalo. Ey, ey. Tengo algo, mira. ¿Qué opinas? A ver. Está chévere, ¿eh? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Pero por qué no haces algo así más... comida pop? Estoy haciendo que Valesca pague su atrevimiento con ejercicios. Excelente. Y sigue así. Por cualquier pretexto, mandala a hacer planchas. Abdominales. Y todo lo que se te ocurra. Quiero tenerla aquí pidiendo clemencia. Así será. ¿Para qué me mandaste a llamar? No. Estaba viendo aquí las redes sociales de Voz y Fama. Escucha esto. Calé Martínez del dúo Calé y Candela. Está causando sensación y tiene muchos fans. En la foto con Ana Paula González. Es bella, hermosa, que no le quitaba los ojos de encima. Mira la foto. Eso no parece un afán. A mí me parece que estuviese discutiendo. Tarea. Calma. La ubicas y me la traes. Tenga la intuición de que esa mujer nos puede dar buena información sobre ese infeliz. Pecho. Queda solamente esta. Abril, tú no... Dámela. Tú no deberías hacer esta. Como te vuelva a ver con una de esas porquerías, me retuerzo el pescuezo, Mateo. ¡Mateo! Mateo, justo quería hablar contigo. ¿Qué haces ahí? Nada, padre. Más bien, gracias a sus palabras, me siento mucho mejor. Qué bueno, hijo. Pero no son mis palabras. Son las palabras de San Agustín. Uno de los sabios más grandes que ha tenido la iglesia católica. Y acá tengo más de sus cosas. ¿Qué hace? Hermano, acá guitarreando. Hoy nos vendría bien una percusión. Así que chapa el bongo que está por ahí, pues. Sí, sí. Pues no estoy de humor. Necesito hablar contigo, Jonathan. En ese caso los dejo solos. Ya hablamos bastante. Oye, ¿y eso? No sé, pero creo que Richie esta vez sí ha cambiado de verdad, mi hermano. No hay forma, Jonathan. No te puedes dejar engañar como Andrea. De seguro es uno de sus numeritos. No creo que sea uno de sus numeritos. Descubrí que Jota era su hermana. Al parecer le ha cambiado el chip del cerebro, ¿no? Esa historia me cuesta creerla. ¿Y dónde están esos papeles que te dio Lucio? Los dejé ahí tirados en su escritorio. Pero se veían tan reales, Andrea. Abril, pero tú sabes que no podemos confiar en ese hombre. Yo sé, pero el expediente decía delincuente, ladrón, estafador. Ya, Abril, cualquiera con una laptop y una impresora puede falsificar esos papeles. Abril, tranquila. Podemos desconfiar de todo y de todos, pero no de lo que hay en tu corazón. Cuéntame, ¿qué sentiste cuando se besaron? Fue lo más hermoso que he sentido en mi vida, Andrea. Fue tierno y lindo y... ¡Ay, tú sabes! Ahí está tu respuesta. Si tu corazón dice que confías en él, confía. Esta vaina no te va a gustar nada. ¿Por qué? O sea, no. Relájate y suéltalo. O sea, somos hermanos, ¿no? Tranquilo. Le metí un chapestazo a Jimena. ¿Es en serio? Sí, pero tranquilo. No te vayas a molestar. No, no, aguanta, aguanta. ¿Pero no que ustedes nos ha odiado? Y nos seguimos odiando. Toda la culpa la tiene Mateo. ¿Y Mateo qué tiene que ver en eso? Padre, usted sabe que no soy creyente. Sí, pero este libro no es sobre Dios exclusivamente. Es sobre el amor, sobre el dolor, sobre la reconciliación. Léelo. Daño no te va a hacer. Gracias. Le voy a dar nojiada. Bien. Y ya sabes que cualquier cosa, cualquier cosa, puedes hablar conmigo. Lo sé. Gracias. Bien. Bien, hijo. Pero si confío y luego da testimonio en contra. Abril, ahora que el juez Garañón ya no está, lo único que nos queda es el testimonio de Cali. Y va a ser a tu favor, ¿tú lo sabes? Ya. Bueno, hay otro problema. Mateo. Ay. ¿Cómo le voy a decir que me gusta otro chico, Andrea? Se va a sentir... horrible. Así como cuando yo lo vi besarse con Jimena. Bueno, Abril. Uno no elige de quién se enamora. Pero tengo miedo porque yo no sé si eso es amor o atracción. Dígame, ¿qué le dijo Mauro de Julio? Mauro me dijo que... que lo mandó a hacer un trabajo. Y que es posible que no vuelva. Pero sabemos cómo es Mauro. Es un delincuente. Puede estar mintiendo, Natalia. Está muerto, entonces. No lo creo. Dame tiempo, yo lo voy a buscar. ¿Sí? Quedate tranquila. Disculpen. Nati. Tranquila. Nati. Hay alguien que quiere verte. Es un hombre. ¿Julio? No. Se le veía bastante mayor. Eh... Coqui. Me dijo que se llama. ¿Quieres que lo haga pasar? ¿Es un familiar? No. Pero sí lo conozco. Sí. Encarnación, déjale pasar. Padre. Me puede dejar sobra, por favor. ¿Pero seguimos? Ajá. ¿Estás bien? Sí. Hola, Nati. ¿Qué gusto verte? Aunque sea...